Triste y fatal Real me encuentro en esta hora Al verme sin mi madre tan querida Estoy muy triste, el corazón me llora Qué horrible sin la madre es esta vida Por Dios que ya no aguanto esta agonía Y el tormento más cruel me desespera Siento en pedazos hoy el alma mía Porque ya mi viejita no me espera Se apagaron en mi alma los placeres Desde el día que faltó mi viejecita Nos reemplazan la madre otros quereres Nos la ha entregado Dios pura y bendita Dime en dónde estás oh madrecita Que a gritos te he llamado para verte No sé por qué mi Dios, por qué me quita Mi santa viejecita Con su muerte No sé por qué mi Dios, por qué me quita